Seguramente muchos se están preparando, incluso ya han hecho la agenda para disfrutar de las tradicionales fiestas del cacique Toné. Si es así, queremos contarles cuáles son las recomendaciones para que no tengan ningún inconveniente, mucho menos que tengan que ver con la salud. Sabemos que la ingesta de licor es algo inevitable, por eso planteamos a través de las autoridades algunas sugerencias. Las personas deben comprar el licor en sitios autorizados o en sitios de comercio que tengan la tradición de vender licor. Porque hemos visto que en fiestas anteriores vienen muchas personas a ofrecer licor y hemos detectado que venden licor de contrabando o licor adulterado. Cuando usted levanta la tapita aquí así, este sellito debe aparecer como una sombra más aquí, sale el sticker y queda como una sombrita aquí del sticker. No sale directamente todo porque es falso, sale todo directamente. Este código debe conseguir con este. La estampillita no debe estar ni levantada ni nada, no, totalmente sellada. Lo mismo que con el ron. Este sellito que usted ve aquí así debe compartir con este casi otra cosa, no debe tener partículas, o sea que uno mira así, no debe tener sucio. Por lo regular se incrementan los movimientos de dinero, incluso para observar las actividades programadas es necesario salir de casa. También es prudente acatar ciertos consejos en estos casos. Requerimos del apoyo de ustedes, de la comunidad. Ustedes van a gozar de sus derechos y libertades siempre y cuando estas no infrinjan la ley penal y los demás Código Nacional de Policía. Quiero hacer el llamado a que moderemos el comportamiento, a que el influjo de las bebidas embriagantes no nos cojan ventaja y tengamos que lamentar algún tipo de tragedia. No portar elementos cortopunzantes o armas de juego o cualquier tipo de arma. Cuando uno salga a la calle salir con poco dinero porque sabe que existe el cosquilleo y vienen muchas personas, como decimos nosotros, a abusar del hurraeño. Con los menores se hace necesario mantener un especial cuidado en las festividades para preservar su integridad y evitar que cometan infracciones contrarias a la convivencia, además de garantizar sus deberes y derechos. Igualmente en las actividades que son de los adolescentes, en especial al cuidado, a la autoprotección, para no consumir drogas, para no consumir licor, para no realizar actividades diferentes a las que se están realizando. Siempre tener a la mano el número telefónico de su padre de familia, el representante legal o de nosotros las autoridades, para brindarles el apoyo correspondiente que ustedes necesiten. Pedimos mucho el favor a los padres de la familia, que son los directamente responsables del control y de la seguridad de sus propios hijos. Informar que en el desarrollo de esta semana, inicios de las siguientes, se estarán como publicando todos los decretos que se van a tener en cuenta para tener una celebración efectiva, tranquila y en paz. Entonces los decretos sobre cierres de establecimientos, sobre cambios en cuanto a sentidos viales, cierres en las vías, mapas de movilidad. El llamado es para evitar excesos en la ingesta de licor. No se debe y ya es repetitivo sugerir que no es pertinente conducir en estado de embriaguez. Respetemos las distintas normas de convivencia. Mantengámonos alertas. Se puede disfrutar sin generar riesgos propios o para los demás.